Entonces, Speakerman, ¿encontraste alguna pista? Porque yo estoy investigando por aquí y sinceramente no encuentro nada, absolutamente nada, hasta ahorita. Sí, mira, 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 encontré esto, ven, mira. ¿Qué encontraste? ¿Dónde? Unos ojos tan hermosos. ¡Ey! Mira, ahí sigue, Speakerman, que andas muy... No hay, mira, te digo, he estado buscando aquí por el paso. Ah, mira, 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 yo estoy seguro que si busco acá voy a encontrar, mira. A ver, a ver, ¿encontraste algo? ¡No hay nada! ¡Te vas a morir! Speakerman, Speakerman, ¡vuelve! Ay no, se me va a caer, se me va a caer el Speakerman, te vas a caer. Te vas a caer abajo, no vas a encontrar nada. Míralo, míralo. ¿Qué haces ahí? ¡Sube! ¡Hola! No encontré nada, pero ¿sabes qué encontré? ¿Qué encontraste? Una mina. ¿Y sabes qué encontré en la mina? ¿Y qué encontraste en la mina? ¡Diamantes! ¡Wow! Y estos diamantes podemos cambiarlos por dinero y podemos tener mucho dinero. O sea, literalmente... ¿Y esto también? ¿Esto también? ¡No! ¡Eso aléjalo de mí! ¡Eso no lo puedo agarrar! ¡Eso son cosas perdidas! ¡Eso te lo devuelvo! ¿Estás devolviendo esa piedra a la tierra? Sí, también estos diamantes. ¡No! ¡Mis diamantes! ¡Esos diamantes! Si quieres, entra, entra, entra. ¡No, no, no! ¡No! ¡Aléjate, no! ¿Sabes qué? Antes que nada, antes de entrar ahí o empezar ahí, ¿sabes de qué momento? ¡Speaker Man! Sí, sí, sí. Es un momento de... ¡No! ¡Es un momento de un reto de likes! ¿Cuántos likes para el día de hoy, Speakerman? ¡Mil likes! ¡Mil likes, chicos! Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. ¡La palabra, la palabra! ¡La palabra es diamante! ¡La palabra va a ser diamante! Así que si ponen diamante en los comentarios, les estaré dando un corazoncito. Oye, pero Speakerman, ya. Aquí en este parque no hay absolutamente nada. Mejor ya vámonos a mi casa porque no estamos encontrando ninguna pista de quién podría ser mi admirador secreto. ¡Ya, bien! ¡Vamos a tu casa! ¡Rico, rico, llico, 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 llico! ¡Vamos, vamos, vamos! Y además, ¿qué es esto? ¿Por qué hay un libro aquí? ¡Eh! ¡Hiciste el libro de la vez pasada! ¡Lo guardaste, tonto! ¡No! ¡Ese no quiere! ¡Eh! ¿Tú pusiste... ¿Qué? Speakerman, ¿tú pusiste esto aquí? No, pero hay que ver qué es. ¡No, pero no lo destruyas así! ¡Mira, mira! ¡Tenía un montón de rosas! ¡Tenía un montón de rosas! ¡No había más! ¡Son las rosas! ¿Eso quiere decir? ¡Speaker Man! ¡Ay, Mora! ¡Me está dando las rosas! ¡¿Por qué las rosas? ¡Son muchas! ¡Ay, Mora! ¡No sabía! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡No! Pero esto quiere decir, Speakerman, que si me han dado las rosas aquí es porque mi admirador secreto estuvo cerca. ¡Sí, estuvo cerca tu admirador secreto! ¡No puedo creerlo! Pero si estuvo cerca, Speakerman, si estuvo cerca quiere decir que puede seguir por aquí o quizás no. Pero hay que investigar cerca, hay que investigar los rumbos de por acá. A ver quién puede estar por aquí. ¡Ese tipo cuando le encumente va a ver! ¡Eh, mira! ¡Qué sorpresa! ¡Otra vez que Wee Man! ¡Ah, hola! ¡Hola! ¡Es Speakerman feo y hola! ¡Hola! ¡Ya te regalo! ¡Ay, gracias! ¡Dinero! ¿Por qué le das esto? ¿Por qué le das regalitos? ¡No! ¡Ey! 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 Oye, no, pero TV Man, ¿qué haces por aquí, cierto? O bueno, aquí... ¡Ah, es que estaba derrotándonos Skidibit! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¿Qué haces ahí, Speakerman? ¿Qué haces allí? ¡No te preocupes! ¡Háblala, él! ¡Háblala, él! ¡Háblala, él! ¡Háblala, él! ¡Eso no me hace daño! ¡Eso no me hace daño! ¿Estoy malo ser... ¿Lo puedes hacer que baje, TV Man? ¿Tú quieres... Tú que vuelas y eres fuerte? ¡Ey, tonto! ¡Baja acá! ¿O vas a hacer esperar a la dama? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves, Speakerman? ¿Ves? ¿Ves? ¿Tú eres caballeroso? ¡Baja, madre! ¡Mirad lo que te dijo! ¡Mirad lo que te dijo! ¿Ves? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, Speakerman es más bonita! ¡Ah! ¡Mirad lo que te dijo, TV Man! ¡Hola, Caso! ¡Hola, Caso! ¿Ves? ¡Atrí de cosas! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Aléjate! ¿Qué te pasa? Ya, está bien. Pero deberías de pensar mejor con quién estás, mora. ¿Sí? Bueno, ya nos vemos. ¡Adiós! ¡Ey! ¿Por qué la golpeas? ¿Has golpeado a la dama? ¿Cómo la has golpeado? ¿Cómo la has golpeado? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¡No, no, no! ¡Peleamos! 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 ¡Ay! ¿Qué les pasa a los dos? ¡Ay! ¡No puede ser! TV Man, estás bien. Ya, sí, estoy bien. Estoy bien. Es que si peleamos de verdad, ese tipo pierde. Estoy bien. Bueno, ya te dejo. Ya está bien, mora. Ya te dejo con tu tóxico. ¡Vete! ¡Vete! Lo único tóxico ya es... No sé. ¡Ay! ¡Ay, Spinkerman! ¿Qué te estará pasando hoy? Esto es muy gracioso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Spinkerman! ¡Hay muchos Skibidys! ¡Hay Skibidys! ¡Derrótalos! ¡Derrótalos! Creo que con eso los derrotaste otra vez. ¿De una? ¿Cómo te odio? Te odio, te odio. Escúchame. Vamos a matar Skibidys. No hay ningún Skibidys, pero puede ser que haya otra nota de mi admirador secreto por aquí. Así que vamos a investigar si hay algún pofren. ¡No puede ser! ¿Y cómo sabes? No sé. Porque dije que podría haber estado cerca y podría haber dejado algo. ¡Mira esto! ¡Mira esto! Pero esas son las donas del lugar. Y eso es un helado del lugar. Toma, 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 toma. ¿Por qué me das helado? O sea, no te podrán helado. Sí puede. Pero si fuera TV Man. Pero si fuera TV Man. Andas en modo tóxico el día de hoy. ¿Dónde estás? No, tenemos que investigar. ¿Dónde pueden estar más cosas de los... De... Del admirador secreto, de... ¡Spinkerman! ¡Oh! ¡Spinkerman! ¡Mira esto! No, pero... ¡Deja de romperlo! ¡Parte! ¡Me vas a romper los regalos! Mira, bueno, te regalo eso. Chocolate. ¡Ah! ¿Me estás regalando para mí? ¡Oh! ¡Chocolate! ¡Bien para ti! Todos los chocolates para ti, ¿ves? Toma para ti, ahora toma para ti, para ti, para ti. No, no, pero no te los... No, me los estás tirando. Pero no me los estás tirando. Ahora sí. No, pero... Eso quiere decir que esto de aquí me lo regaló el... El admirador secreto que yo tengo. Y si el admirador secreto que yo tengo... ¡Deja de tirarme tus balas! Si el admirador secreto que yo tengo... Quiere decir que debe estar cerca. Porque mira, si me lo dejó en mi casa. Y luego lo dejó aquí en el parque. Y vemos que allá en la dulcería no había nadie. Pero tenía acá un cofre de chocolate. Eso quiere decir que pasó por la dulcería. Y ahora seguramente está por algún lado del pueblo. Y nosotros tenemos que ir a buscarlo. Y tenemos que ver dónde pueda estar. Así que sígueme porque... ¡Ey! Mira. ¡Acelencia! Pero ¿qué haces el tipo otra vez? ¡No, no, no! Espérate. No, 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 no. Uy, no te vio. Menos mal que no te vio. Menos mal que no te vio. Menos mal que no te vio. Menos mal. Menos mal. Que se vaya, que se vaya, que se vaya. Mira, una rosa. Espérate. No agarro ruido, no agarro ruido. Espérate, que deje eso y que se vaya. Y nosotros vemos lo del cofre. ¡Mira, se fue! ¡Caya en el cofre! ¡Ve, ve, ve! ¡Corre, corre, corre! Hay rosas y un libro. ¿Qué dice en el libro? Eres hermosa y siempre que te veo me hace sonreír atentamente tu admirador secreto. No, 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 no. Deja el tóxico bocina. ¡Uy, te dijo bocina! ¿Dónde está? ¡No puede ser, chicos! Acabamos de encontrar a mi admirador secreto. ¿Ustedes sabían que él era mi admirador secreto? Díganlo en los comentarios. ¡No puedo creer! ¡TV Man resultó ser mi admirador secreto en Minecraft! ¡Oh, no!